Te agradezco el que me invitaras. Es un gusto estar aquí. Gracias por invitarme. Gracias. Les agradezco mucho por invitarme al programa. Es un placer. Me la paso en los consultorios. Es un pasatiempo que tengo. Los hago en mis tiempos libres. Sí, de hecho. No, sí, de hecho. Sí, de hecho. ¿Los suelo comprar en mercerías? Sí, claro. ¿Las personas suelen preguntarme justamente sobre eso? Claro que los vendo. Pero con gusto te puedo realizar uno. No, gracias a ustedes por invitarme. Por dejarme mostrar mi trabajo. ¿No le puedes editar a Alegría? Sí. ¡No quiero! ¡Súper emoción! No me voy a repetir. No me voy a repetir. ¿No me voy a repetir? Sí, claro Es que no sé cómo terminar Perdón Perdón Ay, no, qué feo Cállate, Danaí Y... ¡Sí!